Y podría arrancar el video con una sonrisa... Así, pero no. Bueno, no está todo mal, fíjate dónde estoy. Aquí, en este río, te dejo el nombre acá abajo porque no me fijé en el cartel, paré a hacer unos mates porque desde que me levanté, ya son las 2 de la tarde, pasadas las 2 de la tarde, no decepcioné ni nada. Me fue complicada la estadía en San Martín de los Andes. Lugares preciosos, están llenos de rodanteros muy piolas, pero yo no pegué una. Bueno, el lugar donde paran todas las casas rodantes, los motorhomes, las combis, es un estacionamiento donde está el embarcadero, que lo podés ver en los videos de todos los chicos que están viajando por el sur. Pero en el lugar, a pesar de que te permiten estacionar, y eso ya es mucho, ya que en una ciudad como esta te permita en un lugar para hacer noche y estar ahí, fantástico. No me quejo. Pero, bueno, no hay baño, no hay agua, no hay electricidad y todo eso me trajo una complicación. La primera fue que me quedé sin batería en la camioneta por editar. Necesité de la ayuda de uno de los rodanteros, un hombre de Río Tercero, que estaba parando ahí en un colectivo gigante, y me hizo un puente esta mañana y me ayudó a arrancar la camioneta. Pero no pude encontrar ni conseguir alguien que me pueda facilitar 220 para poder utilizar la notebook directamente a la red eléctrica. O sea, salí a buscar un camping, fue el Automobile Club, el Automobile Club no permite mascotas, es una ciudad que tiene una tremenda convocatoria turística, no son de las que más me gustan, ya sabés, lo hablamos mil veces. Pero, bueno, estaba dentro del recorrido y era el final de Camino de los Siete Lagos. Nosotros ahora estamos yendo camino a Junín de los Andes, voy a intentar encontrar un camping donde pueda hacer base, terminar de editar el video y ver si tenemos también señal de 4G para poder subirlo. Es importantísimo, eso es algo que venimos penando en todo este recorrido por el sur argentino. Ahora estoy hirviendo unas presas de pollo, para Lula, para mí. Terminamos con eso, me lavo un poco la cara y estamos acá, un tiro de llegar a Junín de los Andes. ¡Suscríbete al canal! Transitando estos parajes andinos es todo aprendizaje, y uno de ellos es que ningún tiempo es suficiente. La multiplicidad de caminos extensos para recorrer consume las horas y los días. Neuquén tiene cantidad y variedad de rincones para descubrir o volver a visitar, y yo había gastado ya todo el tiempo disponible. Las opciones eran muchas, pero solo me quedaba una última ficha para jugar. Había que pensar bien. Junín de los Andes se mostraba tranquilo, ideal para descansar, reponer, ordenar y decidir. Los bosques frondosos habían quedado atrás, cruzando el río Quiquigüé, las postales ya eran otras. Este antiguo asentamiento mapuche sobre el río Chimigüé tiene bellezas para aprender a mirar e historias que hay que saber escuchar. Estamos en un camping llamado La Isla de Junín de los Andes. Muy lindo, muy lindo servicio, todo muy prolejito, no es un lujo, pero tiene todo. Desde baños limpios con agua caliente todo el tiempo, hasta parcelas con enchufe A220, que era importantísimo para poder hacer noche acá. Y también, ah, canillas con agua, bueno, y lo normal, mesas. Está rodeado de álamos y estamos enfrente del río. Y mañana vamos a ver para dónde arrancamos. Me voy a levantar y según como me levante, tengo dos opciones. O para el este o para el norte. Y yo siempre tiro para el norte, pero solo lo vamos a ver mañana y lo vas a ver en el video. Acá el plato gourmet de hoy es la pechuga de pollo hervido, que siempre tenemos, compartimos con Lula, con verduras salteadas. Vení Lula. Nos encontramos en Julín de los Andes. Aquí se dobla hacia el este para continuar por la ruta 40, pero la idea es seguir por la 23. Subir, tiene partes de asfalto en construcción, tiene partes de ripio. Más o menos a mitad de camino está Luminé. Serán unos 70 kilómetros, 60 kilómetros, no saqué bien la cuenta. Sigo otro pedazo de asfalto y continúo hacia el norte hasta conectarse con la ruta 13, que te lleva a Villa Pegüenia, que es el lugar donde culminaría el paseo. Después todo sería de retorno, ¿no? Aunque también vamos a seguir parando en aquellos lugares que nos interesen conocer. Chao. Y al pasar a saludar el Chimehúin, me di cuenta que el nombre es Chimehúin. El nombre del camping hace referencia literal a esta isla conformada por un pequeño brazo del río que cruce al entrar. Las aguas que llegan del lago West Chulaskin, casi al ladito del volcán Lanín, viajan hasta el Coyón Curá. El nombre hace referencia a un animal mitológico de la cultura mapuche, donde el Chimehúin es un ser gigante con forma de toro que vive en las profundidades de los lagos y se enfurece con quienes dañan la naturaleza. 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 Gracias por ver el video. 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 Para enfrentar un frío intenso. No estamos preparados, no es cierto Lula. Gracias por ver el video. Ah, está, está, y bueno, listo, sigo derecho. Gracias, amigo. ¡Suscríbete. Y se me terminó la batería de la GoPro, así que este pedacito que no viene nadie lo vamos a hacer con el celular. Decía que cuando uno viene saturado de la ruta y quiere un lugar tranquilo, es muy recomendable unir de los Andes. La pasé muy bien en el camping en la isla, hay otro camping en frente que también se lo ve muy bonito, tiene unos ríos preciosos, podés tirar la carpa, es tranquilo, es seguro, tiene muchos comercios, podés estacionar en la calle, así que me resultó muy agradable. Le vamos con un corazoncito dentro de los lugares elegidos en el mapa para volver. Y ahora, y ahora, estamos yendo hacia uno de los lugares que me acosté pensando en no ir, pero es más fuerte que yo. No puedo irme de la Patagonia sin conocer Villa Pegüeña. Creo que es el punto final de un recorrido a la Patagonia impensado, inimaginado por mí, y quiero que culmine ahí. Así que espero que la combi me acompañe, tenemos algunos tramos de ripio. Y a disfrutar, desinflamos un poco la cubierta para sufrir menos, para que el tren delantero no rebote tanto, y seguiremos así, de esa manera. Y ahora por otra ruta 23, pero a la provincial en Neuquén. Tiene una extensión de casi 200 kilómetros desde el acceso sobre la ruta 40, hasta la intercepción con la ruta 242, casi llegando al paso internacional de Pino Achado. Une las localidades de Junín de los Andes y Villa Pegüeña, con tramos de ripio y asfalto. Y lo que ves, fue un intento fallido de filmar con el teléfono una mulita que cruzaba la ruta. Otra ocasión para lamentar la pérdida de mi cabra. La Pérdida de 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 la Pérdida me encontré con este puente angosto de madera donde solo pasa de un auto por mano al otro lado se encuentra la intercepción con la ruta provincial 60 que lleva al paso internacional trono casi al pie del volcán Lanín, otra de las maravillas en esta parte de la cordillera Lanín, otra de las maravillas 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 Y a las 3 y media de la tarde de este domingo 30 de marzo Me encontré el Aluminé Que significa olla brillante en lengua mapuche Nace en el lago Mónimo Y desde antes de llegar a Pirolín hasta Villa Pegüeña El río acompaña todo el recorrido de esta ruta La sensación es de ir viajando entre postales fotográficas Al Aluminé lo conocía por fotos Las revistas de pesca se han cansado de hacer notas de este lugar Es la meca de los aficionados al Flycast Y también de los amantes de los deportes extremos Y esto se queda acá Estamos estirando el material como chicle Por eso estamos haciendo videos un poquito más cortos Y la semana que viene ya no nos queda mucho Pero vamos a entregar otra parte de este viaje Que no sé cuántos videos quedarán pero ya estamos de retorno La situación que estamos viviendo la conocemos todos Así que ya es un poco difícil salir a generar contenido fresco en este momento Y es por eso que desde casa estamos trabajando todavía con material Que fue registrado en marzo Porque algunos no leen la fecha que ponemos y me preguntan por dónde ando Estamos en casa todavía editando este trabajo Pero lo importante de esta aparición Casi el mismo día que se va a publicar el video Es decirte que en junio estamos cumpliendo dos años como canal de YouTube El señor de la 48 cumple dos años de haber subido aquel primer video De el viaje a Santiago del Estera con la combi Cuando todavía no imaginaba lo que iba a suceder De tener ya más de 45 a 46 mil seguidores a esta altura Y también con motivo del Día del Padre Que junto con la gente de Atlas de Ruta Vamos a sortear tres ejemplares Uno en YouTube Uno en Instagram Y otro en Facebook Para ganar este ejemplar Junto con elementos de merchandising del canal Que son las calcos El llavero Acá están Y una gorra Tenés que dejar un comentario Debajo de este video Diciendo Quiero el Atlas de Ruta Entre las personas que dejen ese comentario Y estén suscritas al canal Vamos a hacer el sorteo Y con los otros dos ejemplares Que vamos a arreglar en Facebook Y en Instagram El sistema va a ser similar Pero vas a tener que ingresar Para saber realmente cómo hacerlo Siguiendo las historias Y siguiendo también Las publicaciones de las redes sociales Donde es condición fundamental Seguir tanto al Atlas de Ruta Como al señor de la 48 En Facebook y en Instagram Te mando un abrazo Que comience en junio De la mejor manera Y nos estamos comunicando Dentro de una semana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.